En el aumento, ¿no es cierto? Consiste en que vamos a bajar del 35% que pedimos a un 21%, acordamos eso entre todas las partes. Lo que, bueno, todos firmaron para el acuerdo del aumento, lo que simplemente hay un pequeño detalle es que 3 de las instituciones firman para el 1 de noviembre y una sola firma para el 1 de diciembre. Bueno, Remisero es el que difiere. Claro, en la Cámara Civil, yo te voy a explicar bien porque si no, después se nos hace lío, sería la Asociación de Permisionarios de Remis. O sea, lo único que cambia es el 1 de noviembre o el 1 de diciembre. Exactamente, es lo único que va a cambiar, no hay otra cosa. ¿El argumento cuál es? Yo la verdad que no le entiendo el argumento, pero también escuché hace un ratito que si era de 1 de noviembre a 1 de diciembre iba a haber una catástrofe, o sea que si es el 1 de diciembre no hay catástrofe, no le entiendo ese punto, no sé, ir a explotar una bomba y no nos avisaron, alguna cosa de esas, pero irnos también nosotros y que hablemos de la catástrofe. ¿Para avanzar hace falta el acuerdo de todos los actores, incluso los permisionarios de Remisero? Yo creo que de 4 actores, que 3 estén de acuerdo para el día, pero los 4 estamos de acuerdo. Para el aumento creo que no hay nada más para decir. ¿Es 40 y 44 respectivamente la baja de bandera? Exactamente, es 40 pesos la baja de bandera y 2 pesos cada 100 metros y 30 segundos, y tenés 44 pesos para la nocturna y 2 con 20 los 100 metros o la espera.